Buenas tardes, llama la atención las edades de estos ciudadanos, estos presuntos estafadores que correspondían a las edades de 53 y 61 años de edad. Esta captura se dio mediante llanamiento en el distrito de San Miguelito y lo que también llamó la atención es que tenían más, uno tenía 10 denuncias, otro 15 denuncias por estafas cometidas a través de internet. Ellos pues promocionaban vehículos a bajo costo, le decían a la persona que la adelantara por decir 2 mil, 3 mil dólares cuando la persona inocentemente hacía el depósito y quería pues reclamar el bien, el vehículo resulta que estas personas no las ubicaban por ninguna parte y pues la mayoría de estas víctimas decidieron poner la denuncia penal y también es importante decir que estos señores tenían víctimas de Chitré, Panamá, distrito de San Miguelito y Panamá Oeste y se da pues con la captura de estos dos ciudadanos y estamos a la espera de que se dé la audiencia de solicitudes múltiples, mejor conocida como audiencia combo, que es donde el fiscal le solicita al juez de garantía en este caso de San Miguelito, podría ser porque ahí se hizo el allanamiento, pues solicitar la legalización de la aprehensión, formulación de cargo por supuesto delito de estafa y posteriormente la aplicación de una medida cautelar, pues lastimosamente nuestro código penal señala penas muy bajas, que es de dos a cuatro años y en el caso de cometer un delito utilizando las redes sociales o internet se considera un agravante y sería dos tercios, podría llegar a cinco años, pero hay una nueva forma de modalidad de la fiscalía, el Ministerio Público ahora, pues ellos están formulando cargo por asociación ilícita de delinquir, en este caso la pena es de tres a cinco años cuando son más de tres personas que se reúnen para cometer un hecho ilícito, en este caso hay dos personas capturadas, pero se está tras la búsqueda de más personas que conformaron esta red que se dedicaba por en este caso a estafar más de 20 personas, como lo dije anteriormente, en Chitré, Panamá Oeste, San Miguelito y Panamá Centro, así que mucho cuidado, la Policía Nacional y el Ministerio Público pide a la población ser cautos, tengan mucho cuidado en el momento de comprar, no solo vehículos, casas, otro tipo de artículos como celulares, equipos tecnológicos a través de estas páginas de internet, Katy, este es mi informe, ¿tienes alguna consulta? Linda, yo creo que es importante que las autoridades puedan brindar algún sistema de protección para que no caigamos o nadie caiga en esta red de estafadores, habías comentado que tenían más de 10 denuncias pues ya hechas, pero ¿tienes conocimiento qué llevaban haciendo, cuánto tiempo llevaban haciendo pues este tipo de estafa, Linda? Informe judicial es como por el sistema penal acusatorio, hay mucha reserva, pues solo se informó en este caso la Policía Nacional que uno de estos individuos tenía 10 denuncias, otro 15 órdenes de conducción precisamente y las denuncias de donde provenían, que de Chitré, Panamá Oeste, Panamá Centro y San Miguelito, no se sabe cuánto tiempo tenían estos ciudadanos de estafar a las personas promoviendo vehículos, muy tentadores estos precios, vehículos de a bajo precio y las personas que ahí andaban ese adelanto, depositaban y cuando querían ese vehículo que vieron en esta página de internet, resulta que la persona a la cual hicieron el depósito desaparecía, pero la Dirección de Investigación Judicial con el Ministerio Público lograron dar con estos dos ciudadanos y se espera también con el sistema penal acusatorio, se permite pues que haya una devolución del dinero, también es parte de este nuevo sistema de juzgamiento penal, sistema penal acusatorio y estamos a la espera de que se vaya a dar en esta audiencia de solicitudes múltiples. Importante.